Dice, haya el valor de K para que el área del recinto limitado por el eje de Azizas y la gráfica de F. ¿Cuál es F? En el intervalo 2K sea el organismo neperiano de 2. Vale, la integral de esto es... Porque tú lo dices, ¿no? Voy a creer en ti, pero ¿tú estás segura que está bien? Yo no, voy a hacer la derivada. No, voy a hacer la derivada. Anda. Perdido 2 minutos de tu vida. Bueno. Y aquí queda logaritmo neperiano de 2 menos 1,1 de un tercio, ¿no? Y esto tiene que ser ¿cuánto? Esto te dice que tiene que dar... Esto tiene que dar logaritmo neperiano de 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Partido K menos 1 partido K más 1, partido 3, ¿no? Sí. Partido 3 como... Perdón. Partido un tercio es como multiplicarlo por 3. Así que me quedaría esto. Así que 3K menos 3 partido K más 1. Tiene que ser igual logaritmo neperiano de 2. Digo 2. ¿Qué fácil es? Ve a Cristiano Ronaldo jugar fútbol. Y qué difícil hacer lo que él hace. Mira que no me cae bien, ¿eh? ğ